su composición bromatológica llamamos a lo que contiene principalmente en el aporte nutricional que me da una abertura que es carbohidratos proteínas tiene líquidos agua yo no puedo obtener de dos vegetales pensar voy a tener proteínas no vegetales porque quizás si tenga proteínas vegetales pero muy poca y tengo que de un volumen muy grande que lo hacemos tampoco voy a pensar de grasas vegetales o azúperes de ellos los vegetales su principal aporte nutricional sería equilibrar lo natural porque nos da mucha aroma y muchos minerales acá hay un museo que hay una glándula al lado de la tinovés esta por fuera no está dentro no más para demostrar si pero la glándula esta par significa al lado de la glándula está en la hueca frita al lado de que produce la paratiroides calcio la hormona paratiroidea es una glándula más pequeñita y fabrica la hormona paratiroidea esa hormona cual es su función principal el metabolismo del calcio el metabolismo del calcio esa es su función principal entonces para funcionar las glándulas necesitamos entonces conocer el eje hipotermico que es hipotermico que es hipotermico que es de glándula entonces la TCH donde se fabrica? en la hipótesis entonces tenemos dos dos la hipótesis y los dos partes sí después de la hipótesis la neuropótesis ajá y la aden hipótesis y la aden hipótesis y la aden hipótesis y el CCH donde se fabrica? en la aden hipótesis ajá porque es glándula entonces es aden hipótesis ok bueno pero eso era por por hacerla a la casa sí sí la profecía que no sí de que no salga de no